Yo, estando aquí en la casa, me he dado cuenta que extraño muchísimo a mi mamá, porque... ¿Pero tu mamá sigue viva o...? Sí, mi mamá sigue viva, gracias a Dios. Mi papá murió. Porque la razón, la primera razón por la cual yo entré a este show fue porque este show es el show favorito de mi mamá. Y lo he visto desde que inició y siempre, siempre la veía viendo el show y yo decía, mi mamá está obsesionada con eso. Entonces, estando aquí, digo, ya entiendo la fascinación y esa pasión que tenía mi mamá viendo el show cada día. Y viéndola quedarse en el televisor dos, tres horas todos los días, era una dedicación impresionante de mi mamá y ahora la entiendo. Entonces, sí, me hace muchísimo falta mi mamá y, bueno, mi tía también, mis hermanas, pero más que todo mi mamá y, bueno, mi familia. ¿Y tu papá se puede saber de qué falleció? Mi papá falleció de cáncer. Es una historia muy parecida a la de Romé, la de Rodri. Y también fue un cáncer que también nos habían dicho que tenía tres meses de vida y se extendió a seis meses. Y como dice Romé, o sea, es una muerte que tú vas haciendo un duelo cada día, una muerte lenta, así, que tú la esperas cada día, pero no llega y ver a una persona que tú amas tanto, deteriorarse y morirse en vida es demasiado doloroso. Yo me acuerdo que yo tenía pesadillas de que mi papá se había muerto, me despertaba de un susto, corría a la habitación donde él estaba y pues él seguía vivo y llega uno a desear que esa persona que tú tanto amas se muera. Y eso crea un conflicto interno muy fuerte porque te sientes muy culpable, pero a la vez ves a esa persona sufrir y es horrible, o sea, es algo muy fuerte. Pero también me dio la oportunidad de despedirme de él día a día, hablarle. Me pude despedir de él cuando ya eran sus últimas horas, decirle lo mucho que lo admiraba, que me enseñó todo lo que soy hoy en día fue mi papá, mi mamá, pero mucho a mi papá, porque siempre lo vi como una persona muy fuerte, pero muy humilde, o sea, muy noble en su corazón. Y también me enseñó a saber lo que quiero en un hombre en mi vida. Entonces pienso que para una mujer eso es muy importante, tener esa figura paterna, que te des ejemplo y que te des ese valor como mujer y que sepas cuánto significas como hija, como hermana, como futura esposa. Entonces ver a mi papá me dejó claro lo que yo quiero en un hombre. Entonces sí pude despedirme, pero fue algo muy doloroso. Entonces tuviste un gran padre. Mi papá, un ángel, un santo mi padre, o sea, obviamente cometió muchos errores, pero su espíritu y su corazón era de un santo, una persona demasiado buena. No le hizo el mal a nadie en toda su vida. Bueno, y vamos. Sí.